Me gustan los dinosaurios, bueno, están en el Senado, ¿no? Bueno, venimos aquí a ver este espectáculo, un espectáculo que me tiene en esa expectativa, porque todos los que estamos aquí somos Generación Jurassic Park, crecimos con esta película, una película de presupuesto, ¿no? Efectos sonoros, efectos especiales, y traer esa magia que viste a través de una pantalla, aquí, a un escenario, en carne y hueso, en una puesta en escena, uff. ¿Qué animal te gustaría hacer de la prehistoria? Tiranosaurio Rex. ¡Ay! El Julio ya tiene una protagonista, se comenta el perfume. Que ya viene. Sí, ya. Lo que se sabe no se pregunta. Este, gran parte es el elenco original, los que están, ¿no? Porque desafortunadamente Andrés García, Julio Alemán, Vivi Kivi, ¡ay! Cómo me hubiera gustado que Vivi Kivi hubiera estado, bueno, María Victoria hubiera estado, pero la Tongo ya también se... Pero bueno, la idea se trata de sacar un espectáculo a la altura de lo que fue Perfume de Ordenia. ¿Será que regrese o no? Hizo una Miranda Murr de altura, eh. La Niurr, cuidado con la Niurr, eh. Pero bueno, decía Carmela que Gardenia va a ser Araceli, que no hay quien le llegue a ese personaje. Es que... Yo creo que... El caso es como mismo pasa en Aventurera, ¿no? Como mismo Gardenia es Araceli, porque es Araceli, la Gardenia. Aventurera es Carmelita Salinas, ¿no? Alcance. ¿Quién va a sustituir a Carmelita Salinas? Entonces, en base a eso, sí, es como... Andrés García es un personaje espectacular. María Victoria lo hizo. Benito Castro, caray. Me van a hacer llorar acá. No hay otro Benito Castro, no hay otro María Victoria, no hay otro Andrés García. Pero bueno, se entiende que así es la vida. Y el show, el espectáculo tiene que continuar. Y no se proponen de Aventurera y Perfuma, pero van a ser al mismo tiempo. Pues sí, se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno, porque eso significa que ambos espectáculos van a poner lo mejor de sí. Y al final, ¿quién sale ganando? Es el espectador. Es la persona que compra su boleto, ¿no? ¿Y a quién le va a pasar a ti y yo? A mí, a Latin Lover. ¡Ay! Muy bien. Gracias, Eduardo. Gracias. Julián, nos regalás imagen. Sí. Listo. Gracias. Gracias.